Por lo menos unos 16 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron por el asesinato de uno de sus compañeros a manos de un asaltante. Alumnos de diversas escuelas preparatorias salieron a las calles de la Perla Tapatía para exigir seguridad en las inmediaciones de los planteles y las calles en general. Al derrumbarse parte de la fachada de una finca, resultó lesionada una mujer de la tercera edad en Guadalajara. Los hechos ocurrieron en la calle de Pedro Loza, número 230, en el primer cuadro de la ciudad, cuando de pronto parte del enjarre acompañado de ladrillos y lodo se desprendió de la pared.